exploración y explotación de gas en territorio venezolano, lo cual generó muchas sorpresas y gran controversia por todo lo que significa volver a asociarse con la principal empresa de un país cuyo régimen se encuentra bajo matrícula condicional por parte de los Estados Unidos. Se ha estado sancionado desde hace varios años por violaciones a los derechos humanos. Luego conocimos la información relevante que le envía Ecopetrol al mercado diciendo que PDVSA pretende exportar gas a Colombia desde diciembre del año entrante, del 2024, a través del gasoducto Antonio Ricaurti. La tercera parte de esta historia se la revelamos a esta hora, una quince minutos en Meridiano Blue, y es que a pesar de que hubiese un acuerdo firmado eventualmente y estuviera toda la intención para empezar ese bombeo de gas de Venezuela a Colombia, hoy no sería posible porque en una parte importante de varios kilómetros ese gasoducto, el Antonio Ricaurte, está desmantelado. Se llevaron el tubo y hasta las tejas de la estación principal. Marcela Peña, buenas tardes. ¿Qué sabemos del diagnóstico del estado del gasoducto Antonio Ricaurte? Ricardo, buenas tardes nuevamente para usted y para los oyentes. Le cuento, este gasoducto que comunica a Colombia con Venezuela para transportar gas lleva varios años sufriendo abandono y deterioro y falta de mantenimiento. Conocimos una denuncia que la propia compañía instauró ante la Fiscalía General de la Nación en Colombia en septiembre del dos mil veintidós, cuando envió cuadrillas a revisar el estado del tubo. ¿Y qué se encontró? Pues que el tubo que podía estar enterrado ya lo estaban desenterrando, que hay partes de ese tubo en patios de chatarra. Esto es en una zona de la Guajira conocida como Mahayura. Ahí que estamos viendo, Marcela, porque a los amigos de YouTube estamos mostrándoles imágenes de unos pedazos de tubo completamente sueltos, desmantelados, semicircunferencias, en una parte, en un lote. Pero tenemos otras fotos de cómo se ve el hueco sobre la tierra donde no está el gasoducto. Es un gasoducto, ahí está, inexistente prácticamente. Exacto, entonces el gasoducto tendría que estar enterrado en esa zona y lo han ido sacando, lo han ido desenterrando. Hay partes por ahí circulando básicamente como chatarra. Lo han ido desvalijando, lo han ido desguazando, como cuando se roban un carro y lo meten a un taller de dudosa reputación y lo que hacen es volverlo pedacitos y vender las partes. Esto lo denunció la propia compañía ante la Fiscalía General de la Nación hace un año. Desde entonces, pues tampoco es que haya habido mayor vigilancia para evitar que la situación continúe. La misma PDVSA le dijo a la Fiscalía que se registró saqueo en sus estaciones de bombeo. Y si usted busca la estación del complejo Ballenas a través de Google Earth, se va a dar cuenta que se alcanza a ver desde la imagen en satélite que hay partes de esa estación que ya no tienen techo. ¿De lado venezolano cómo está la tubería, Marcela? ¿Sabemos? ¿Tenemos conocimiento de cómo está? Pues hasta donde tenemos conocimiento el tubo allá sí está continuo, pero a lo largo de los años distintas familias y comunidades han utilizado medios artesanales como puntillas y otro tipo de cosas para instalarle válvulas ilícitas al gasoducto. También hay una parte de este gasoducto que va bajo las aguas del lago Maracaibo y es incierto en qué estado se encuentra esa parte. Para comprobarlo, PDVSA, Ecopetrol o alguno de los interesados en este negocio tendría que mandar buzos y robots a confirmar. Además, hay otra parte importante y es que aunque este gasoducto tiene la capacidad de transportar el 45% del gas que consumimos en el país, el gas que nos enviarían a Colombia viene de un pozo que está más adentro en Venezuela que se llama Cardón 4 y el tubo que llega hasta Cardón 4 tiene una capacidad menor. Se estima que más o menos la capacidad real que hoy tendría Venezuela en el corto plazo para traernos ese gas es de alrededor de 6% de la demanda porque solo pueden exportarnos los excedentes. Entonces, hay una imagen bien reveladora de PDVSA que es un mapa que también tenemos para nuestros amigos que nos siguen en YouTube donde muestra que esto está ahí señalado en esa circunferencia roja. Ahí hay una línea roja. Esa línea roja es un proyecto de ampliación de ese tubo que permitiría cuando terminen ese proyecto mandar gas adicional hacia Colombia, pero por lo pronto la capacidad que tienen pues no es tan alta como algunos en Colombia se están imaginando. Marcela, para finalizar, a pesar de que a muchos nos tomó por sorpresa el anuncio del presidente Petro sentado en el Palacio de Miraflores con su nuevo mejor amigo Nicolás Maduro, la verdad es que desde hace varios meses venían en negociaciones PDVSA y Ecopetrol para esa reactivación, incluso con solicitud de autorización a la OFAC, a la autoridad estadounidense, con el trámite para el pago de una deuda que tiene Colombia con PDVSA desde hace años. Es decir, esto se estaba moviendo desde hace tiempos. Se estaba moviendo, Ricardo, y nos vinimos a dar cuenta nosotros al final, o por lo menos la opinión pública al final. Encontramos cartas que PDVSA le envió a la superintendencia de sociedades, por lo menos desde junio del año pasado, haciendo referencia a las opciones que estaba analizando para reactivar el contrato de venta de gas desde Venezuela hacia Ecopetrol. Menciona la compañía, entre otras, que hay varias empresas pidiendo licencia ante la OFAC, que es la oficina de los Estados Unidos que maneja la lista Clinton para que se les permita hacer tratos con ellos y poder utilizar nuevamente el gasoducto, al menos en lo que tiene que ver en el tramo colombiano. Ahí están los documentos en nuestro canal de YouTube, los dos canales de los documentos de PDVSA con todo el trámite que se estaba haciendo para reactivar esa alianza PDVSA-Ecopetrol desde hace varias semanas. Aquí, incluso en este documento de junio, dice que el tema se va a tratar directamente en la Comisión de la Vecindad, que es un mecanismo que crearon los presidentes Petro y Maduro hace varios meses para tratar los asuntos estratégicos para la frontera entre Colombia y Venezuela. Muy bien, Marcela, una veinte en BluRadio.com los documentos de este trabajo investigativo sobre lo que significa realmente hoy la posibilidad de importar gas desde Venezuela a tres días únicamente de que se cumpla el ultimátum de Estados Unidos a Venezuela sobre el cumplimiento del acuerdo de Barbados, de Bahamas, en donde deberían garantizar los derechos de la oposición. Si no se garantizan como hasta ahora no lo han hecho.